La comunidad del barrio Sesqui Centenario, por más de 28 años, venía luchando para que una de las calles del sector que se encontraba en pésimo estado, se interviniera prontamente. Luego de un proceso de varios meses, donde su capte de San Jorge acompañó a la comunidad para que se dieran inicio a las obras, ya hoy es una realidad contar con el cambio de tuberías, la construcción del muro y pavimentación de la calle. Y habernos tomado la calle fue un mecanismo de presión y de verdad encontramos eco en el alcalde y acudió al llamado. Hoy vemos la calle con satisfacción, un trabajo muy bien hecho. Darles las gracias al ingeniero Rodrigo Ascanio Mantilla, a toda la cuadrilla que trajo para que trabajaran y a todo el barrio. Estuvimos muy atentos a ellos también y darle las gracias a Dios primeramente. Mi hijo mandó un derecho de petición, hicimos muchas cosas en realidad, pero para la gloria de Dios ya estamos satisfechos con el trabajo que nos hicieron. Se arreglaron tuberías, se arregló la calle, se hizo el muro, hicieron muchas cosas porque se tenía presupuestado una sola parte y de tanto escarbar, ya se llegó hasta arriba y vieron lo dañada que estaba la calle y ya se hizo el arreglo. La comunidad agradeció el apoyo constante del canal comunitario TV San Jorge a lo largo del proceso de varios meses para que el gobierno local escuchara la voz de la comunidad y se tomaran medidas para la intervención de la calle. Agradecerle también a TV San Jorge, la verdad, agradecimientos totales a Giovanni, a Gabriel, a María Fernanda, bueno a todos, a todos en realidad porque sin yo llamarlos el día que me inundé estuvieron pendientes, llegaron primero ellos a mirar que me había sucedido, no podemos desconocer su labor. Lente no miente, bueno muy pendientes, muy agradecidos porque la verdad estamos muy satisfechos con lo que pasó. Este es el resultado de un esfuerzo en comunidad para lograr el bienestar de un barrio.